¿Ya está corriendo? Perfecto, entonces, bueno, bienvenidos entonces una vez más a un video del canal Diego Arevalo, consultor financiero aquí en YouTube. Y primero, pues, les quiero dar gracias por las suscripciones y por los mensajes y toda la interacción que han tenido con el canal. Buscando biografía y buscando información sobre un tema de negociación, sobre un videocurso que queremos hacer más adelante, sobre cómo negociamos o cómo ser más efectivos al negociar, me encontré este librito, ¿Cómo negocian los colombianos? Tiene 56 páginas, creo, es cortico, 53 de hecho, quitándole la referencia y la biografía, que es muy interesante porque hay otros libros sobre negociación, de los cuales estaremos hablando más adelante. Y, pues, bueno, miremos a ver qué nos dice el libro sobre negociación, cómo negocian los colombianos. El libro es de un autor que se llama Enrique Ogliastri, es un profesor de la Universidad de los Andes. Y, pues, claro, cuando estaba por compra, cuando estaba buscando la información, pues, estaba comprando unos libros, digamos, un poco más avanzados, y el hombre me dijo, venga, si usted quiere hablar sobre el tema de negociación, comience con este libro que es como el libro base de cómo negocian los colombianos. Y este libro o este video realmente no busca criticar o criticarnos, porque yo soy colombiano, sino mirar las falencias, los puntos de mejora que tenemos para lograr tener mejores negociaciones. Muchas veces en la vida tenemos errores o nuestro nivel de vida no es el que queremos, es porque no sabemos negociar, porque tenemos falencias de negociar. Si ustedes miran muchos de los videos que tenemos en el canal, hablan sobre la mala administración del dinero. Es bien importante aprenderlo a administrar, pero otra habilidad que tenemos que desarrollar es la habilidad de negociar bien. Entonces, los colombianos tenemos algunas falencias y no quiero entrar a criticar, sino más bien como a tener los puntos de mejora y decir, mire, si usted está fallando en esto, revísese y de pronto eso puede ser, porque no ha tenido los resultados que ha querido. Entonces, el libro comienza hablando de dos teorías de negociación que se llaman la distributiva y la integrativa. La distributiva, la que todo el mundo conoce, es como la de los deportes o lo que se llama juegos de suma cero, es decir, yo gano lo que el otro pierde, como el fútbol, yo gano cuando el otro pierde, las de competencia. Y uno está acostumbrado que si yo gano, el otro tiene que perder. Y la integrativa, la nueva teoría de negociación, habla de que debes de estar compitiendo, pongámonos de acuerdo y sepamos qué quiere usted, qué quiero yo, y llegamos a un mutuo acuerdo donde los dos podamos tener mejores beneficios y podamos tener, por qué no, un mejor nivel de vida. Entonces, una de las cosas que uno debe tener para llegar a negociar es que haya voluntad de negociar. Si no, pues hay varias maneras de cómo solucionar los problemas. Entonces, el autor, el maestro, el profesor de los Andes, nos dice, hay varias maneras. Una es llegar a un acuerdo, es decir, a negociar. La otra es que un juez intervenga. Y la otra es que lo hagamos por violencia, por la fuerza. Entonces, esas son las tres maneras de llegar. Pero la idea es que llegamos, aprendamos a tener mejores negociaciones y lo podamos hacer. Miren algo que les quiero leer acá. Antes, negociar era un acto cotidiano. Pero ahora, pues parece que eso lo hemos como venido perdiendo. Negociamos en la casa. Y esa es una de las cosas bien importantes. A veces creemos que negociar es solo, negociar de pronto en un supermercado, negociar un carro, negociar, bueno, la actividad comercial en la que tengamos, el salario con el jefe o cosas de esas. Pero negociar también es un acto cotidiano y es de las primeras cosas que uno podría hacer. ¿Por qué antes de empezar a emprender o de tener negocio, de tener ideas productivas, emprendimientos, por qué no lograr estabilidad? ¿Cómo negocia o pregúntese cómo negocia usted con su pareja la salida de un cine? ¿Cómo negocia con su pareja el turno del baño? ¿Cómo negocia con su pareja no se la saca con su esposa? ¿Quién saca la basura? ¿Quién paga el arriendo? ¿Sí? Cosas cotidianas. O usted realmente lo impone. O con sus hijos. ¿Sí? En su casa se hace lo que usted dice porque usted es el jefe. ¿Sí? O usted realmente negocia. Ahí uno puede de pronto con cosas cotidianas que no tienen dinero, empezar a practicar y empezar como a mejorar esas, esa habilidad, desarrollar esa habilidad. Bueno, buscando mucha información sobre esto que les digo de negociación, encontré que uno de los mejores negociantes, pues no son los japoneses, no son los ingleses, no son los norteamericanos, sino están en cada casa de nosotros y son los niños. ¿Sí? Y los niños tienen dos habilidades que parece que perdemos y es bueno rescatarla. Uno, que un niño no recibe un no por respuesta. ¿Sí? Generalmente son constantes. En muchos de negocios, y como ustedes saben, a mí me gustan las redes de mercadeo, mucha gente se asusta y no accede a las redes de mercadeo porque le van a decir que no. No, entonces cuando le dicen mucha gente, no, yo no me meto en los negocios, de una vez lo hacen. Revisen cuando, o sea, se hacen, es decir, se retiran. Revisen si usted cuando niño, usted quería un helado y lo pedía tanto, hacía la pateleta, buscaba y negociaba hasta que su papá o su mamá le compraban el helado. ¿Cierto? Y dos, la gradualidad. Uno de los grandes problemas que tenemos como nación es que, y no sé si en otras partes de Latinoamérica, no sé en otros porque pues no he tenido mucha interacción. Si acaso en la misión con algunos compañeros que fueron de otros países latinoamericanos, países hermanos. Pero no tenemos el tío de la gradualidad. ¿Es eso que es? En que queremos solucionar las cosas ya. Entonces, si estamos, digamos, tenemos 30 kilos de sobrepeso y nos levantamos y queremos decir que nos lo queremos quitar, queremos que en dos días habernos quitado esos kilos de sobrepeso. Y todas las cosas o todos los resultados económicos, físicos, emocionales que tenemos, todos esos resultados son consecuencia de mucho tiempo de tomas de decisiones. Eso no se logra de la noche a la mañana. Eso es de un momento a otro. Entonces, si yo durgué, necesité tres años para tener ese sobrepeso que tengo o tres años para tener la situación actual que tengo, ¿por qué esperamos en poco tiempo solucionarlo? Tenemos que entonces tener el sentido de la gradualidad. Bien, eso es una de las cosas que nos dice el maestro Ogliastri. Es un apellido algo difícil. Mire, aquí hay algo muy interesante que les quiero leer. Los colombianos, no sé si los latinoamericanos, por lo general piensan que negociar es resolver un conflicto en donde se requiere el sacrificio del otro. Es decir, lo que yo les venía diciendo, yo gano lo que el otro pierde. Pero prefieren hacerlo de una manera amistosa e informal. Vamos a hablar un poco más adelante en el video de eso. Su concepción de negociar es el regateo. Entonces, nosotros creemos como cultura que negociar es regatear. Entonces, que si nos pidieron 5 mil pesos, nosotros pedimos 2 mil 500. Y eso es, digamos, que es una de las teorías de la negociación que se llama la de teoría distributiva, ¿cierto? O sea, que tratamos de distribuir el pastel. La otra se llama integrativa. Es decir, que integramos las necesidades de todos y cómo podemos, a partir de esas necesidades, cada uno salir más satisfecho. Mire que el problema de negociar así, de solo fijarse en el regateo, el defecto principal del sistema es que al enfatizar lo distributivo, no permite la creación de valor mutuo durante la negociación. El conseguir beneficios ampliados para todas las partes. Finalmente, el sistema distributivo tradicional induce a un clima de confrontación que degasta las relaciones entre las partes, lo que tiene consecuencia en negociaciones posteriores. De las primeras cosas que a mí se me quedó claro en la universidad, en las clases de mercadeo, es que usted no tiene un cliente a menos de que le haga una recompra. Porque vender una vez es muy fácil, pero venderle dos veces ya es más difícil. Entonces, a veces, como estamos en tanto regateo y confrontación, nos es difícil tener relaciones de largo plazo comerciales, porque siempre entramos como en un tire y afloje, como nosotros le llamamos. Yo quiero que usted pierda porque yo necesito ganar. Si nos buscamos y si nos encaminamos hacia la otra teoría de negociación, que es la integrativa, pues venga, usted qué realmente es lo que quiere el negocio, qué es lo que yo quiero y lleguemos, como dice acá, a una creación mutua de valor. A generar, si estábamos hablando de un mercado de no sé de 100 pesos, lograr que el mercado llegue a 300. Increíble, ¿no? Eso se puede lograr. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué nos dice el...? Ah, muy interesante. Esta parte me gustó mucho y es la parte ambiental. ¿Cómo se negocia...? Bueno, el autor, el maestro Ogliastri, él nos pone varios ejemplos. Uno, ¿cómo se negocian los permisos ambientales? O como lo hicieron Estados Unidos, ya le voy a hablar eso. ¿Cómo se negoció un secuestro en Colombia? ¿Y cómo se negoció tierra en los llanos? Vamos a hablar de esas tres cosas. Entonces, lo primero que pasaba en Estados Unidos y en muchas partes cuando se tiene que regular los permisos ambientales, es que generalmente el Ministerio de Ambiente aquí en Colombia o la EPA en Estados Unidos sacaba la reglamentación y de malas. ¿Pero qué pasa eso? Entonces, las empresas que necesitaban explotar algún recurso mineral, algún recurso natural, pues terminaban demandando de esa legislación. Eso se iba a los jueces y los jueces no estaban preparados porque no sabían de esas cosas técnicas y duraban 10, 15 años y eso no era beneficioso para todos. Eso no era una manera inteligente de hacerlo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues pongámonos de acuerdo. ¿Qué realmente buscan las empresas multinacionales que van a explotar ahí? ¿Cómo no afectar a la comunidad? ¿Qué realmente puede ser para el gobierno llegar a su punto? No todo puede ser negociado, pero tampoco todo puede ser impuesto y llegar como ahora le llaman en el comercio en el árbol a un gana y gana, que todos lleguemos. Y ahí el autor del libro, el maestro Ogli Astri, lo que nos decía es empiecen con el sentido de gradualidad, como los niños. Es decir, no esperen solucionar todos los problemas ambientales de una región, de un departamento aquí en Colombia, de un municipio, sino entonces vamos paso a paso. Primero solucionamos esto, en dos años hacemos esto y en tres años hacemos eso. Tener sentido de gradualidad. El siguiente nos habla del secuestro de Pablo, de un señor que lo secuestraron, el hijo de un hacendado, y entonces, ¿qué pasó? Increíble que en un libro de negociación tengamos que hablar de secuestros. Y yo tendría una pregunta al maestro, ¿por qué no metió más bien las negociaciones sindicales y más bien un secuestro? Eso de pronto dice mucho de nuestro país, del gran sufrimiento que ha tenido Colombia por la violencia que llevamos 50 años. Pero bueno, entonces, ¿ahí qué quiere demostrar? Que los colombianos regateamos mucho. ¿Por qué? Porque los secuestradores pidieron 250 millones y terminaron en 30. El colombiano tiene la tendencia a pedir mucho para irse bajando. Muy bien. Y eso es, digamos, la tercera parte muy interesante es cómo se negocia la tierra en los llanos. Entonces, ahí nos pone varios ejemplos y entonces nos muestra el ejemplo de la persona, digamos, del negociador que contrata a la multinacional para que le permitara a las personas en los llanos, o sea, contratara a un negociador para que hablara con los dueños de los terrenos en los llanos que les permitiera explotar, perforar, extraer, construir oleoductos, ¿sí? Porque pues el terreno se presta para eso. Entonces, ellos le dicen, bueno, ¿y cuáles cosas aprendieron de negociarte en los llanos? Dijeron, los colombianos son muy violentos. De hecho, una de las recomendaciones que están aquí, después le dice, bueno, y si usted tuviera que no trabajar para la multinacional sino para los campesinos o para los hacendados, dueños de la tierra, ¿ya qué consejo le darían? Y en una parte, venga, si lo encuentro así rapidito, dice, pues que pongan la escopeta en la pared pero que no la muestren. O sea, porque muchas veces los amenazaron para poder negociar o mejor los términos. Imagínese cómo somos de pronto de violentos y agresivos al momento de negociar. Le dice, bueno, ¿y cuáles consejos les puede dar? Uno, que logren la mayor cantidad de información del proyecto. Es decir, que si le van a pasar un oleoducto por su finca, entonces, aderigüese estratégicamente qué tan importante es su predio durante todo el proyecto. ¿Qué va a pasar los próximos cinco años? ¿Hasta dónde está? ¿Qué van a hacer? Y en que tenga mayor información, ¿qué tan importante es usted para el proyecto? Porque si usted es muy importante, su finca es importantísima porque por ahí tiene que pasar al oleoducto y si no, no hay construcción, usted tiene mejores herramientas de negociar. Pero si usted lo pueden dejar de un lado porque si no es por su finca es por la del vecino, pues usted de pronto tiene menos herramientas para negociar. Otro de los ejemplos o consejos que da, me parece muy interesante, es no negocio un precio global sino todo desglosadito y temporíte. Ah, que le van a explorar, cobre por eso. Ah, que le van a pasar un oleoducto, cobre por eso. Que le van a perforar, cobre por eso. ¿Cierto? Y que lo deje todo por escrito. ¿Sí? En mi libro ya llegó lunes yo les hablo del poder que tiene tener las cosas, el poder del papel. ¿Sí? Fue algo que yo no escribí en Ya llegó lunes pero lo investigué pero no encontré referencias y de pronto tocaría investigarlo más. Pero parte del poder que tuvo Inglaterra sobre India cuando era colonia es que los ingleses lo dejaban todo por escrito. Entonces, eso es una referencia que tendría que buscar. No encontré referencias sobre eso, lo escuché en algún seminario, pero si debemos el poder de tener todo por escrito permite no solo futuras confrontaciones. ¿Vale? Y bueno, otro montón de sugerencias que podíamos tener para negociación. Pero a mí la parte que más me gusta ah bueno, la parte que más me gusta del libro es cómo nos ven los extranjeros. ¿Cierto? Ah, mire, aquí están los consejos que les dejo antes de empezar cómo nos ven los extranjeros. Que se mantuviera firme y negociaría duro pero por las buenas. O sea, sin sacar el arma. ¿Cierto? Que trate de obtener todos los beneficios extras que le vayan ofreciendo que pida cosas diferentes de plata. Es decir, un rollo alambre, unas vacunas para las vacas, un trajo para la finca, cosas de esas que las compañías están en eso. Entonces, si trasladamos eso a la experiencia normal, cuando usted hace un negocio, no solo piense en los beneficios económicos sino en beneficios adicionales que pueda tener. ¿Sí? Es importante para eso. Mire acá, que deje la pistola o la escopeta a la vista pero que no hable de eso. Que estire la anagonación que estire lo que más pueda pero ojo porque lo pueden sacar. ¿Cierto? Que lo deje todo por escrito. Son los consejos que tienen ahí. Que desglose los pagos por, bueno, por cada actividad. Muy bien. Eso digamos que son los consejos. Pero a mí la parte que más me gusta, ah bueno, después tiene una parte que no les voy a hablar pues para que ustedes puedan comprar el libro lo consiguen en cualquier Panamericana y es cómo hace él, él se pone a hacer con estudiantes de los Andes cómo negocian los países, o sea, lo hace por regiones, cómo negocian los atenderianos, cómo negocian los rolos, cómo negocian los bayunos, si negocian mejor las mujeres que los hombres, si negocian mejor los ricos que los pobres y bueno, lo hace de cierta manera. Esa parte digamos la voy a obviar para que ustedes puedan conseguir el libro y lo puedan leer porque siempre la información leer siempre es la fuente de todo como lo hemos siempre dicho en el canal y si negocian mejor los viejos que los jóvenes y bueno, y algunas cosas. Pero a mí la parte que más me gusta de eso es cómo nos ven los extranjeros y ahí nos ven de dos maneras o lo hizo en dos estudios, uno que hizo con holandeses y otro grupo que hizo y mire lo que dicen los holandeses de nosotros que nosotros fallamos en cinco puntos o puntos de mejora que es donde quiero hacer harto énfasis y de pronto usted pueda ver si tiene esas falencias o esa oportunidad de mejora porque si mejoramos esto seremos mejores negociantes y podemos tener un mejor nivel de vida. Mire los cinco puntos que dicen los holandeses el incumplimiento la falta de puntualidad que son dos cosas diferentes la evasión de responsabilidad la vaguedad y el exceso de amabilidad lo repito el incumplimiento la falta de puntualidad la evasión de responsabilidad la vaguedad y el exceso de amabilidad ¿ah? entonces dicen que los colombianos son extremadamente incumplidos ¿sí? voy a leerles acá se toman con mucha flexibilidad los compromisos que firman en los acuerdos y que quieren renegociar los términos es decir se ponen una fecha llegan a una fecha se acuerdan de la fecha acuerdan una fecha y quieren siempre posponerla alargarla y eso no está bien que no mire pongan esto o decirle al otro sin mucha vergüenza no se pudo pero los colombianos los compromisos son del momento de la espontaneidad y no se sienten no sienten y no cierran un acuerdo ¿bien? el otro punto digamos que somos ese es que somos no somos cumplidos y el otro es que no somos puntuales somos desvergonzadamente impuntuales así nos ven los extranjeros ayer estaba tratando de hacer un negocio y con la persona que lo estaba haciendo me contaba que hace dos días tres días le había celebrado el primer cumpleaños a su hija y pues que había citado a todo el mundo a las dos y le llegó la gente a las cinco tenemos esa costumbre de ser terriblemente impuntuales ¿cierto? pero lo que les molesta a los extranjeros no es que seamos impuntuales sino la excusa que ponemos para llegar siempre impuntuales se lo voy a leer textual como dice acá lo que a la larga les molesta es que siempre haya una buena excusa no necesariamente verdadera pero siempre externa a la persona o sea siempre llegamos no fue que el trancón fue que el paro fue que sí lo que yo ya llegó lunes llamo la galería de las causas autónomas echarle la culpa a cualquier otra cosa y no asumir la responsabilidad de sí mismo la responsabilidad de sus propias de sus propias cosas entonces increíble eso la otra cosa que dicen es que los colombianos hacemos muchas cosas a la vez y tienen una palabrita y rara para decir eso monocrónico o policrónico mono que hace una cosa poli que hace muchas cosas a la vez entonces que no somos especialistas y lo hacemos todo yo recuerdo hace algunos meses no hace un año ya algún amigo de la iglesia montó una empresa y yo claro le empecé a comprar los productos aquí en el supermercado y de un momento en la misma tarjeta por detrás hacía mantenimientos instalaciones reparaciones pero también era abogado y también me vendía los productos y también era consejero y también hermano a la final que necesitamos decidir una sola cosa buena porque si no no podemos desarrollar los talentos recuerden que hay un libro muy bueno que les ha ofrecido que puedan leer que se llama los fuera de serie y él habla de las teorías de las 10 mil horas uno para lograr la maestría en una actividad necesita gastarle 10 mil horas y si uno tiene 4 o 5 frentes de trabajo 4 o 5 cosas a las cuales se dedica pues difícilmente va a lograr las 10 mil horas y por lo tanto la maestría y por lo tanto va a poder ser o cobrar mejor por ello ¿listo? lo otro que le molesta a los extranjeros es que los colombianos no asumimos responsabilidades no sé si los latinoamericanos y que generalmente los subalternos le echan la culpa a los jefes y los jefes a los subalternos a la final lo que dicen los holandeses que esta fue la parte de los holandeses lo importante es no encontrar de quien fue la culpa sino como corregir los errores ¿sí? sino resolver el problema y nosotros como que nos quedamos en eso entonces mire si usted cuando tiene algún problema en la casa o en el negocio o en donde esté haciendo usted asume responsabilidad y le echa la culpa al otro entonces y recuerden que eso es uno de los consejos que yo tengo para el manejo del dinero en la toolbox financiera ya llegó el lunes que le digo a la gente tenga un lugar específico con candado para que usted después no tenga quien echa la culpa sino usted es el único que tiene la llave la plata tiene que estar ahí sino usted es el que la malgastó porque tenemos la tendencia casi natural de echar la culpa al otro ¿bien? y el otro es que somos ambiguos es decir lo va a leer textual que me gustó mucho los colombianos no son precisos hablan mucho se van por las ramas son vagos no reconoce cuando no saben de algo o no tienen la información y camuflan con muchas palabras las realidades de la negociación o de los acuerdos o sea decimos todo pero no decimos nada mueve al estilo al estilo cantinflas imagínese eso entonces revise si usted es así o es puntual ¿cierto? o sea puntual en el momento en que va el grano en que sabe lo que quiere en que tiene los términos claros ¿sí? porque a veces como que somos muy etéreos como que aquí como que allá y como que no lo hacemos otra de las cosas que pasa con los colombianos es que somos muy amables y eso a culturas que son un poco más que saben diferenciar las relaciones familiares de las relaciones de negocios los desconcierta los deja los deja perdidos ¿cierto? porque parece que los quisiéramos sobornar los colombianos y es algo que se lee a lo largo del libro tratamos de negociar siempre con el amigo estamos acostumbrados a la palanca creemos que con el solo ser amigo de vamos a lograr buenas condiciones una de las cosas cuando estoy aquí en el almacén y negocio muchos vendedores me dicen venga pero colabóreme que estoy cortico de cuota eso no es un argumento de venta eso no convence a mí llégueme como una oferta con un descuento con una promoción un dos por uno alguna cosa pero no me llega a decir eso entonces todo el mundo quiere ser amigo como porque venga si yo soy amigo suyo usted me va a hacer pedidos y los negocios hay que manejarlos con calculadora con cifras manejar la cosa con amigos pues eso no permite porque a mí el cliente no me va a decir no es que yo quería frijol no es que yo le pedí al otro porque es que era mi amigo no cosas de esas uno necesita tener claro y poder manejar los negocios de una manera profesional y científica no con emociones entonces mire que a veces queremos ser supremamente amigos y eso cuando vamos a negociar afuera no nos funciona bueno el otro estudio recuerda que les hablaba que en el libro habla de dos estudios uno que hicieron los holandeses y otro que hicieron con otros extranjeros habla de las falencias o los puntos de mejora que tenemos los colombianos no sé si los latinoamericanos los comentarios en el canal nos dirán si los demás hermanos latinoamericanos también tienen estos problemas son dos básicamente informabilidad y poca preparación para los negocios es decir los negociadores colombianos llegaban con muy poca información no conocían sus costos no conocían que podían ofrecer no conocían sus posibles fechas de entrega no iban preparados y eran muy buenos improvisadores pero no iban preparados entonces revise si usted en sus negocios en su vida personal o cuando va a hacer un negocio realmente quiere todo y lo deja a la improvisación vamos a ver que pasa y no toda la vida puede ser así porque si los resultados de mi vida dependen mucho del azar y no una estrategia planeada y estructurada pues difícilmente va a tener los criterios y la manera para hacer que las cosas me sucedan mire que en palabras textuales de ellos decían o bueno si le damos las palabras textuales no quiere desde acá entonces las palabras textuales utilizadas por los entrevistados los extranjeros incluían en sus experiencias concretas que los colombianos dieron rodeos no fueron al punto que después del acuerdo cambiaron las demandas hubo desorden no querían seguir una agenda eran informales largos preámbulos despreocupados todo lo dejan para el final toderos no se especializan varios proyectos al tiempo superficiales en el manejo de la información no dan detalles no sabían lo que querían cambiaban los términos no fue en serio sin cumplir y la ley no castiga a quien rompe lo pactado imagínense entonces resumiendo eso sería desorganización flexibilidad falta de preparación informabilidad y ambigüedad que ya lo vimos entonces esas son las características que no hacen que a veces podamos tener los resultados si de que a veces no puede ser que el gobierno que mi pareja que mi esposa bueno que mi familia que el ancestro español que tanto le echamos la culpa muchas cosas sino realmente son las pocas habilidades que no he desarrollado o las habilidades que no he desarrollado en la negociación entonces ¿qué les propongo yo? pues si esas son las cosas que tenemos que hacer que tenemos que mejorar pues debemos empezar a combatir eso ¿cómo? pues principio de gradualidad uno empiece por ser puntual dos empiece por cada vez que va a llegar a un negocio a una negociación llegue bien preparado y no espere que le llegue el negocio de tierras y una no sé el amigo hacendado recibió la herencia de 300 mil hectáreas y usted tiene que negociarla no, empiece con cosas pequeñas como con su esposa con sus hijos con sus padres no sé en el colegio o en la universidad en el ambiente que está empiece a negociar y empiece a llegar preparado ¿cierto? y mire algunas cosas que mientras hacía o preparaba este video mientras me leía el libro pues traté de mirar como la gente lo negociaba y encontré varias cositas que lo vamos a hacer para otros para otros videos pero mire debemos empezar a desarrollar formas de negociación habilidades de negociación una de esas que vi hace poco aquí algún colaborador tuvo algún problema con la señora dueña de la cafetería de al frente y ella lo madrió lo insultó le pegó eso y después me dijo es que me quedó viendo no sé 28 mil pesos algo así como 14 dólares 11 dólares para que tengan un contexto en los otros lados pero por lo menos le pegué insultada si no me paga pues que se roba la plata pero yo le pegué un insultado ustedes creen que esa es una manera inteligente de hacer crecer el dinero esa es una manera correcta de negociar hace pocos días en el último festivo que hubo en Colombia alguien me escribe por el canal o creo que fue por la página de Facebook y me dice venga yo quiero que usted me asesore necesito que nos encontremos entonces nos reunimos en un centro comercial entramos a una cafetería y cuando fuimos a pagar el hombre me decía que mire que tiene los rosconcitos que le valían como 800 pesos ¿cierto? y el hombre tenía claro cuánto les valían los roscones a cómo los vendían el porcentaje el costo que tenían y yo dije wow pues si este tipo tiene eso listo de un negocio que no es el suyo ¿cómo será eso? entonces cuando empezamos a hacer la terapia el tipo vio o yo le pregunté bueno y cuáles son sus dudas me dijo entre 5 y 10 millones es decir como entre 2.500 dólares y 5.000 dólares es una diferencia demasiado abismal después le dije ¿cuál es su mayor fuente de ingresos? el hombre me dice no las cosas de la licencia sacar las licencias dije ¿cuánto le vale sacar una licencia? uy yo no sé dije ¿cómo que no sabe? ¿y cuánto cobra? no eso depende como esté de ánimo pues así es muy difícil realmente controlar su dinero entonces ven la poca preparación a mí lo que me llama la atención del último señor es que sabía exacto al milímetro los costos y las utilidades y la rentabilidad de un negocio que no era el de él pero los propios no los tenía en la Biblia hay un pasaje yo sé que todo el mundo lo ha leído y dice no fije la paja en el ojo ajeno sino la viga que está en el suyo y eso no es solamente para mirar que el otro que uno es más chismoso que el otro que uno es más agresivo que el otro sino en la parte financiera es ¿para qué le sirve a usted saber los datos y cuánto se gana el otro si no sabe los propios suyos? uno tiene que concentrarse en lo de uno y no en lo de demás ¿sí? esa es una de las cosas que yo veía en otra característica que vi que cómo negociamos los colombianos me pasó con en dos escenarios diferentes uno en una empresa que yo asesoro una empresa pequeña una microempresa ¿cierto? y la otra en un seminario que dicté en una empresa de seguros en Bogotá yo veo que la gente hace mucho tejemaneje es decir y eso lo vi en las personas de bajos ingresos entonces la señora quería para ponerles el ejemplo quería comprar una lavadora entonces le dijo al suegro que le prestara la tarjeta de crédito para sacar la lavadora pero el suegro le dijo que esa tarjeta la tenía destinada para el pago la universidad de una nieta entonces la nieta también le terminó pidiendo y eso se hizo un enredo que uno no sabía si le di estos 100 mil eran de aquí eran de allá y eso se vuelve imposible después de manejar y lo vi en esos dos escenarios no solo vi en una persona sino en varios entonces manejando así nuestro dinero o negociando así nuestro dinero es muy difícil que podamos llegar a tener los resultados que queremos entonces bueno ahí después pues vienen otras conclusiones y otras cosas que pues si ustedes se compran el libro los invito a que compren el libro y ya lo lean recuerden que un colombiano se lee dos libros en promedio en el año dos libros en promedio en el año España se lee 10 un español se lee 10 en promedio y un finlandés se lee 42 uno a la semana si nosotros creemos progresar como nación tenemos que dedicarle más a la lectura miren las buenas cosas que uno puede sacar a que los invito a que revisen si tienen todas esas falencias que vimos que se vean este video varias veces y miren si son impuntuales si son ambiguos si van pocos preparados y empiecen a desarrollar como ejercicio de familia con su esposa con sus niños aprender a negociar no se invente un jueguito ahí que bueno vamos a empezar a negociar y que no tenga que intervenir un juez es decir no sé el pastor o el tío que les ayudan los problemas familiares cierto o que usted imponga las cosas si no aprendan a negociar la lavada de la losa la sacada del perro eso la atendida de la cama bueno yo que sé pero tratemos de desarrollar esas habilidades pues este es parte de unos talleres o de unos como les dije de un videocurso de un taller presencial que queremos hacer muy largo sobre negociación y quiero que aprendan de pronto un poco más sobre los niños miren que los niños no se frustran cuando no consiguen las cosas porque muchas veces al primer no dejamos todo botado yo lo que busco y lo que quiero es que podamos tener una mejor sociedad que cada uno de ustedes pueda subir su nivel de ingreso su calidad de vida porque cuando uno mejora el ingreso hasta su relación con su pensamiento metafísico o con Dios mejora entonces los invito una vez más a que puedan mejorar sus hábitos de lectura y que puedan de pronto mejorar sus habilidades de negociación mi nombre es Diego Arevalo este es el canal Diego Arevalo consultor financiero en YouTube gracias por suscribirse y nos vemos en un próximo video mil gracias